A ocha punto info Bueno, estamos aquí en la plataforma 28J, que somos la plataforma que organiza los actos en torno al 28 y hemos elegido este monumento y lo hemos vestido porque es un monumento que supuestamente representa una tradición navarra y vemos como en estas expresiones se sigue manteniendo el patriarcado, la heterosexualidad, la misoginia y queríamos con este acto festivo reivindicar un poco la diversidad afectivo-sexual que también queremos reivindicar en Navarra y en estos días La manifestación de este año será como siempre el 28 de junio, este año cae en sábado y por eso hemos cambiado el horario y será a las 12 de la mañana y saldrá de la plaza Príncipe de Viana El 28 de junio, 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 el